Señores viajeros, les informamos que durante su estancia en nuestras estaciones y trenes de cercanías, deben conservar el billete. Podrá ser la solicitada por el personal de rente hasta que abandonen el recinto. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, we inform you that during your stay, in our stations and trains must keep the ticket. Rent staff may ask for your ticket until you leave it for yourself. Thanks.